La Administración Municipal de Envigado, en articulación con la Personería y la Defensoría del Pueblo, ofreció una jornada institucional para las víctimas del conflicto armado en Envigado. Llevamos a cabo varios eventos, entre ellos la oferta institucional de las diferentes unidades ejecutoras de nuestro municipio, además un acto protocolario para conmemorar el fallecimiento de las personas asentadas en nuestro municipio como víctimas del conflicto armado. Funcionarios de la Personería socializaron la Ley 2343 de 2023, por medio de la cual las víctimas del conflicto armado tienen hasta el 29 de diciembre de 2024 para declarar los hechos. Toda persona que esté víctima puede venir a declarar en cualquier momento, hoy y en la Personería Municipal de Envigado, que queda al frente de la Escuela Fernando González. Amor por la gente es acompañar a las víctimas del conflicto armado en sus procesos.